Buenos días, Nicolás, Lautaro Maglimbero, Castañeda y Anitta Sánchez, te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Nicolás. Bueno, para explayarnos un poquito más en las publicaciones que hiciste en tu cuenta de Twitter. Sí, la verdad que tenemos, por suerte, un tiempo prolongado de descenso de casos. Yo voy a tener 44.000, en el momento de más cantidad de casos, sería más o menos de 800 por día. Con muy bajas internaciones, una campaña de vacunación que viene muy bien, si bien es cierto que hay que seguir reforzando las dosis, estamos un poco más de 7 millones y medio de la población moderense que se ha vacunado, pero todavía falta alguno que recibe la dosis de refuerzo, pero con un esquema de vacunación que en mutuo por van del mundo ha alcanzado el nivel que tenemos en la provincia. Con todo eso, con ya un inicio de la campaña de vacunación para la gripe, que ya se ha comenzado, ya se han vacunado un grupo importante, la salud y las víneas que estamos en la provincia de vacunación, con todo eso podemos soltar un poco una exigencia dura que teníamos, que dura en el sentido de estricta, de lucha o barbijo obligatoriamente. Lo seguimos recomendando, estamos convencidos de que es una herramienta muy importante, que junto con la ventilación de enjuague de ambientes, que especialmente en escuelas tenemos medidores de óxido de carbono, nos permiten garantizar una buena ventilación, es una herramienta central, pero que a algunas personas, quizás con alguna dificultad particular para poder sostener el barbijo puesto durante todas las jornadas, se les puede permitir que en algún momento, un ratito, si lo necesitan, se lo puedan sacar. Esto no quiere decir que deja de haber recomendación de barbijos, ni que el barbijo no sirve, sino que podemos permitir una flexibilización en algún momento que sea necesaria, y que era un reclamo que se venía pidiendo, y que una parte de las sociedades lo estaban necesitando, y que la protección epidemiológica nos permite hacerlo, sabiendo que íbamos a monitorear, y que en algún momento, como pasa en muchos lugares del mundo, es necesario volver a encontrarlo obligatoriamente, y que hará. Nicolás, varias veces nos pasó, a mí particularmente, que parecía que no venía otra ola, y la ola terminó llegando. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? Porque es cierto lo que vos decís, ahora ya con terceras dosis no es lo mismo una nueva ola, pero ¿se espera esa posibilidad? Bueno, los tres elementos más importantes que tenemos ahora para pensar en una nueva ola, están algunos ya en circulación, ¿no? El primero es el inicio de las actividades habituales, como las clases, que eso aún habiendo empezado las clases, y habiéndose producido epidemia de enfermedades respiratorias, como por ejemplo la enfermedad de tipo influenza, pero no así con los casos de COVID, el segundo elemento es una variante más contagiosa, está produciendo brotes en Europa y en Asia, que es la VA2, es una variante de la Omicron, ya fue detectada en Argentina, hace unas cuantas semanas, pero aún no generó tampoco un aumento de los casos, y el tercero es el descenso de las temperaturas, estamos en un periodo de temperaturas intermedias, digamos, todavía no tenemos un descenso brusco de la temperatura, podría ser que si hay más descenso de temperatura, haya más condiciones de contagio en algunos meses, pero bueno, vamos a estar monitoreándolo, y si hubiera, y si eso ameritara además tomar alguna medida más fuerte, porque por ejemplo, el grano tuvimos un trato muy grande, pero nada, el nivel de inmunización, que produjo una gran caída de enteridad, no se tomaron muchas medidas restrictivas, se permitió que hubiera una actividad económica y social muy grande, sí, el uso de los barbijos, por ejemplo, que puede ser una medida que en caso de un trato muy grande, se vuelva a implementar obligatoriamente, quizás por los meses de fin de año, pero bueno, hay que monitorearlo y tomar la visión de sus funciones de vida, y lo voy a decir sanitariamente. Nicolás, no puedo dejar de preguntarte qué pensás sobre las agresiones de Franja Morada a Cristina Fernández de Kirchner y al expresidente. Bueno, a mí me parece que es tremendo pensar en una juventud, en estudiantes universitarios, que hagan cánticos sobre la muerte, ¿no? Hemos tenido en la historia argentina vivo el cáncer, situaciones que realmente son fundamentales. No esperaba que eso necesite nada más, pero sobre todo espera que no suceda en la juventud, y menos en la juventud militante, ¿no? Y bueno, si esto es, los ciudades por los cuales militan, sinceramente, me parece, para borrecer absolutamente, me da mucha vergüenza, espero, por favor, que todas las autoridades de Cambiemos, de la UCR, de la Franja Morada, dieran disculpas por lo que sucedió, que esto no suceda, que bajen una línea hacia sus militancias, y la línea que están bajando es esta, es una línea del odio, y en Argentina no se puede construir nada con odio. Esto ya hemos aprendido, la democracia nos muestra que tenemos que construir desde la diversidad, desde la empatía, desde pensar en un país que después nos incluya todo, si no se puede pensar desde ese lugar. Tantos que deseen la muerte deberían estar, no digo que tienen que estar prohibidos, digo justamente todo lo contrario, que tienen que estar eliminados por nosotros mismos. No podemos nosotros pensar que una consigna para cantar políticamente es dejar de la muerte a alguien que si ya está distinto, que es la dirigente más importante y que ha sacado a más cantidad de personas de la pobreza en este siglo, una de las dirigentes más importantes de América Latina y de la historia, me parece que habría que reivindicarla, que habría que todos los días acordarse agradecer lo que ha hecho, y no este tipo de acciones que son, sinceramente, una vergüenza. Ministro, buen día. Soy Verónica Castañares. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me quedó una en el tintero acerca de lo que estaba hablando de la gripe. Le quería preguntar cómo viene con la vacunación, digamos, en cuanto a la cantidad de vacunas, a la forma de articular este procedimiento. Es muy importante eso. La vacuna de la gripe no es igual que la vacuna del COVID, no es para toda la población, la vacuna de la gripe es para las personas mayores de 65 años, las personas gestantes, los niños entre 6 meses y 24 meses, y los que tienen entre 2 y 64 con enfermedades plásticas. Respiratorias, cardiovasculares, oncológicas, y se incluye también a la obesidad en este grupo. Esa es una acción que vacunar, es muy importante. Empezamos ya a vacunar a trabajadores de la salud, eso ya se instruyó, ya se está aplicando la mayoría de eso. Empezamos esta semana, este lunes, con los chicos entre 6 meses y 24 meses. Esto es así porque son vacunas distintas. Y en pocos días vamos a empezar con los mayores de 65 años y con el resto de la población. Las vacunas se producen en nuestro país y se van liberando y a poco los otros se van entregando hacia el gobierno nacional y luego hacia las provincias. Tenemos ya una red habitual, no va a estar en los vacunatorios de COVID, sino en todo el sistema de vacunación que se debemos utilizar, en las farmacias, en la salud, para vacunar habitualmente y también con las campañas que hacemos yendo a algunos lugares. Bueno, todo ese trabajo que siempre se hizo en la vacunación está fortalecido, lo seguimos haciendo este año. Así que el que no le tocó todavía la vacuna, paciencia, en poquitos días o muchas semanas le va a estar tocando. Y, perdón, no entendiste, hay que anotarse. No, no hay que acudir a los vacunatorios. Después hay que ir a los vacunatorios si es sin turno, pero en los vacunatorios lo que sí es nominalizado. Así que hay unos incentivos para que quede bien registrado o quede bien registrado. Perfecto. Ministro, buenos días. Acá los saluda Anita Sánchez. Ayer justo contábamos la historia del bar Cruz del Sur, que es un bar que abrió en el Hospital Esteves de Temperley y se enmarca en lo que sería Buenos Aires Libre de Manicomios. O sea, ¿este es el primer proyecto de una cooperativa dentro de estas instituciones? Dentro de esta institución en particular, que no es necesidad muy... Este, que es un hospital neuropsiquiátrico en Lomas de Zamora, que tiene un proceso de desmanicomialización que se hace bastante tiempo y que ahí estos últimos años estamos a lo ver nosotros está creciendo muchísimo. En este lugar, ahora tenemos un bar. Para los que trabajamos en hospitales, el espacio común donde uno se puede encontrar con la comunidad, con los trabajadores o con los pacientes también, es muy bueno. en un lugar además donde pueda estar trabajadores que están trabajando o participando en estos pacientes o desfacientes, también habla de una incorporación ante un modelo que antes se dedicaba a la estigmatización, a separar. Y hoy estamos incluyendo, pensando un camino en conjunto. La verdad que es una propuesta muy linda que se embarca dentro de un proceso que fue por ejemplo hace poquito, firmamos con el ministro de... con el ministro Raresi, la cesión de parte de ese terreno, de ese hospital donde hay un cañado de álcool, es muy grande. Para poder hacer construcción de viviendas, algunas para la comunidad que no necesitan la mesa mora, pero también para personas externas, hay gente que vive en el hospital hace muchísimos años, pero no porque tenga una enfermedad de salud mental, sino porque no tiene condiciones sociales en donde hay riquid. Así que, esto es un proceso muy grande de apertura de los hospitales, de incorporación de esta población que ha sido segregada hacia su comunidad y por ejemplo emprendimientos laborales en lugares donde además la comunidad hospitalaria nos da mucha alegría y además nos da un poquito un poco todo lo contrario a lo que escuchamos recién del cántico en contra de Cristina. Nosotros necesitamos escuchar al otro, sentirlo, acompañarlo, pero me parece que justamente políticas que tengan a la ternura como uno de sus hechos son necesarios. El ministro Nicolás Kreplak, ministro de salud bonaerense, eligió el tema Fuegos de Octubre, eso nos dijeron al menos desde tu equipo, queríamos saber por qué. ¿A vencedores vencidos es? Sí. Vencedores vencidos. Vencedores vencidos. ¿Por qué, Nicolás? No, hay que... es de todo, ¿no? Es una de las canciones más importantes del rock nacional, pero voy a decir una pava, me fascina el ríf. ¿Te fascina el ríf? Bueno, buenísimo, se eligió por eso. Nicolás, la próxima te llamamos para hablar del documental, la insubordinación, ¿te parece? Dale, por supuesto, me encantaría. Muchísimas gracias. Abrazo.